Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Gisela Ousman, Antonio Bunt y Michael Ramos Arayzaga. Nada es original. Y ahora vas a morir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenos lo que sea, donde sea que nos estén escuchando. Este es su podcast favorito, que después de una no muy breve pausa, sí, de un par de capítulos ahí que nos tuvimos que sacar de la manga. No, no es cierto, un par de que tenemos pendiente y otro que grabamos ahí en Tijuana. Regresamos a la vida cotidiana de hacer este podcast maravilloso, pues con ciertas sorpresas, después de una agotadora, verdaderamente agotadora, por lo menos para mí, edición número 12 de Ultra Cinema. Muy contento, muy satisfecho de todo lo que pasó, tanto en Tijuana, en Baja California. Gracias, Yadira. No me cansaré de agradecerte todas tus atenciones. Y acá en la Ciudad de México, bueno, allá en la Ciudad de México, en la Cineoteca Nacional, estuvo maravilloso todo lo que pasó. Y bueno, pero pues esto es, así es el show business. Tenemos que continuar. Y sobre todo, bueno, pues ahora ya caminando rumbo a la, todavía no acaba la 12, pero ya estábamos planeando la 13. Así que bueno, vamos por la 13, como dirían en el argot futbolístico. Y antes de seguir, bueno, pues estamos, me va usted a permitir, Maestro Bunt, antes de presentarlo a usted con las caravanas y el ritual que se merece, pues darle la bienvenida, ¿no?, a nuestra nueva conductora que se estrena hoy en este capítulo. Sabemos que algo les hacemos, Maestro Bunt, que se nos dan pronto. Esperemos que esta conductora nos dure un poco más. Como no pagamos, yo creo que, bueno, más bien todo lo que se reúne, este podcast, se va para que el Maestro Bunt se dé una vida de jeque árabe allá en Montreal. Y ahorita con el frío, pues bueno, la leña y esas cosas que hay que comprar, el vino caliente y la excentricidad del Maestro Bunt. Entonces no le podemos pagar a nuestras conductoras. Y bueno, Camila ha aguantado ahí como que el ritmo. Yo creo que como es más difícil que le lleguen los pesitos hasta allá, pues es mejor que no me paguen. Pero bueno, esperemos que Gisela Guzmán, bienvenida, esperemos que no sienta ese celo que han sentido las otras conductoras de esa vida palacía que se va a ustedes mostrando. ¿Cómo estás, Gisela? Perdón. Hola, hola. Pues muy contenta de estrenarme como podcastera. Siempre había sido mi sueño estar en un podcast. Y gracias a Ultracinema lo estoy logrando y pues muy feliz. Así es, Ultracinema. No sabía de la maldición de las conductoras. Hay que romperla. Sí, sí, sí. Hay que romperla. Tú no sabes. De hecho, después te vamos a sacar. A ver, por ahora. Esa es ahí una tarea que estoy implantando, pero próxima. Ok, buenísimo, buenísimo. Lo bueno es que estoy empezando mi operación de cambio de sexo, entonces podré estar en el podcast en algún momento. Pero bueno. Te vamos a invadir. En cuanto menos te des cuenta. Buenísimo, buenísimo. Ok, qué maravilla que tengas ese plan. Y bueno, ahora sí. Antonio, recuérdame despedirla hoy. Terminando el podcast. Bienvenido sea usted, Maestro Bunt. Qué alegría de verlo. Hacía muchísimo tiempo que no sabía, que no le veía a su linda y... 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 Y me lo dio esa cara, pero no. Bueno, sí, me lo dio esa cara también puede ser. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Maestro Bunt? Muy bien, muchas gracias. Sí, había tenido una prolongada ausencia. Pero pues ya estamos de regreso, muy contentos de darle la bienvenida a Gisela como co-conductora. Sí, sí, hay que... Podríamos escribir hasta un libro de la maldición de la co-conductora. Entonces, a lo mejor de aquí, a lo mejor de ahí podríamos sacar lana y ya no puedo pasear. El chisme. El chisme, empezando por las productoras, ¿no? Porque también ha habido varios y todas. Sí, pero esa... Yo creo que tuve la... Yo tuve la culpa porque se fue cuando... Cuando me entrevistaron, entonces... No, además estaba muy enojada porque hacemos mucha introducción, mucha introducción larguísima antes de presentar al invitado. Yo creo que es parte del problema. Pero bueno, saludos, Daniela, donde quiera que estés. No, cierto, nuestra querida Daniela Agarra, que la queremos mucho. Y pues le mandamos saludos a Camila Perales, a La Paz, Bolivia, que hoy andan justo organizando la décima edición del Festival de Cine Radical. Entonces, bueno, nos pidió permiso, hizo su papeleo una semana antes y entró en tiempo y forma, entró el memo. Entonces, no la vamos a despedir en esta ocasión. Pero bueno, saludos, Camila. Y pues ya, ya estuvo suave de introducciones. Por eso, por eso se nos dan las productoras. Vamos a darle la bienvenida, nada más. Ahí hay, no sé, maestro Bondo, usted que es el maestro de los efectos, taga redoble de tambores, aunque sea en el escritorio. Para darle la bienvenida a nuestro súper invitado del día de hoy. Un personaje que queremos mucho, admiramos mucho. Y no porque esté aquí le vamos a hacer la barba, pero sí, la verdad es que es un talento de esos que pocos hay de exportación. El nada menos y nada más que el doctor Pablito, nuestro queridísimo Pablo Martínez Zárate. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Micha. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de acompañarles esta noche y de saludarles. Tenía tiempo, bueno, aquí en esta edición también en la Cineteca, pero Antonio, muchísimo tiempo de verlo. Y un gusto que coincida con el estreno también de Gisela. Sí, pues justamente, justamente nos invitamos pues porque fuimos testigos de esta película que, bueno, ya conocía por otros business que armamos entre Pablo y yo, pero coincidió. Yo no tuve nada que ver, se los juro, yo no tuve nada que ver, porque como saben, yo no hago la selección oficial ni mucho menos. Para eso están mis queridos amigos Alegra, Pablo, Pablo Eddy y Antonio Arango. Entonces, bueno, ellos seleccionaron la película de nuestro querido Pablo Martínez, que anduvo rolando por varios lugares dentro de la edición número 2 del festival. Justamente una de esas funciones fue en la Cineteca Nacional y Pablo nos hizo favor de acompañarnos y platicar pues ahí con los asistentes. Y bueno, a propósito de su película, la memoria se filtró por una grieta, que es la que pasamos en esta edición. Pues es que invitamos a Pablo, ¿no? Digo, tiene una trayectoria, una gran cantidad de trabajos a lo largo de su trayectoria. Pero bueno, vamos a concentrarnos un poco a reserva de que Gisela y Antonio opinen otra cosa en esta película que estuvo en esta edición. Me gustaría empezar, Pablo, por qué preguntar. Digo, la gente tuvo la oportunidad también de verla en línea durante la duración del festival en todo el fondo. Y si no, pues estén pendientes ahí. Pablo seguramente compartirá en sus redes la posibilidad de volver a verla. Pero bueno, a mí me parece muy interesante porque es una manera, un documental sobre Xochimilco y que tiene muchas justamente estas grietas y las intergrietas que son interesantísimas. Pero me gustaría empezar por preguntarte, Pablo, por qué Xochimilco? Por eso digo, yo sé, quiero, más bien, intuyo que es porque esta, de alguna manera ha sido tu temática, ¿no? La ciudad. Tienes un documental sobre La Merced, sobre Platelolco, digo, intuyo que va por ahí. Pero por qué específicamente Xochimilco? Cuéntanos un poquito, querido. Sí, en realidad, en este caso el territorio fue, podríamos decir, más casualidad, aunque no, digo, no casualidad. Pero el proyecto nace a partir de una convocatoria que se lanza desde la División de Investigación y Postgrado en la Universidad Iberoamericana para proyectos multidisciplinarios de investigación en torno al terremoto de 2017. Entonces, a partir de esa premisa, fue que empezamos a trabajar en Xochimilco. Es un trabajo en la comunidad, pero desde el ángulo del terremoto. Entonces, el proyecto tuvo varias etapas en ese sentido. Esto, estoy hablando de 2018, ¿no? Ya tiene como un buen dato. Se lanza la convocatoria 2018 para presentar, si no me equivoco, 2019. Entonces, hicimos una serie de talleres de memoria, publicamos como un librito con alguno de los grabados. Eran como grabados que recuperaban memorias que tembló en la zona. Hicimos un acercamiento a la película, pero pues no nos daba tiempo en ese marco. Además de un sitio web con fragmentos de estas escenas filmadas en los distintos lugares de Xochimilco, donde había afectado el temblor, pero también se toma este pretexto temático para no solo no hablar nada más de Xochimilco, no nada más del temblor, sino de nuestra relación con la Ciudad de México en general. Porque, como bien dices, sí es uno de los temas que me ha interesado en los últimos años, o bueno, casi que desde que empecé a hacer ya más cine o audiovisual. Y era una oportunidad para pensar críticamente esta forma de habitar la Ciudad de México o el Valle de México y de alterar su geografía. Entonces, fue, no casualidad, pero sí se juntaron muchos factores para poder trabajar en Xochimilco. En realidad, siendo el enfoque este de más macro de la ciudad, Xochimilco es uno de los pocos lugares, además de las afectaciones del temblor, que conservan ese paisaje lacustre, digamos, prehispánico. Entonces, era una metáfora visual muy poderosa para poder plantear esa pregunta. Casi que de inicio, si empieza la película, ¿no? En un amanecer en el Valle de México, en Xochimilco. Y ya después de ahí sufrió como... Esto se tenía que presentar en el siglo XIX, ¿no? Entonces, de ahí para acá, pues fue reescribir, reescribir, reescribir. Se hicieron como cuatro versiones y se nos cruzaban otros proyectos. Entonces, no podía como acabar la película. Y hasta que el año pasado lo hagamos... Incluso se estrenó en una mezcla que estaba mal. Como que para su tercera introducción fue que se corrigió la mezcla. Entonces, fue como un proceso también bastante agrietado. Justo lo contabas en la Cineteca, ¿no? Además, el proceso de reescritura los llevó por todos caminos, ¿no? De incluso proponer esta cuestión de la edición... Recuérdame el término, la edición... Como la noción de montaje blando, ¿no? Como los comentarios más directos con Faroqui y con toda esa reflexión metacinematográfica... Surge en la última reescritura. Estaba presente en el epígrafe, pero en realidad no había una reflexión en la voz tan presente al respecto. ¿Qué digo? A mí me parece... No sé qué opinan, Antonio Gisela. A mí me parece una aportación interesantísima. Y aparte, bueno, le da como esa... De hecho, el montaje es completamente distinto a lo que podíamos ver en hacer un documental tradicional, ¿no? Pudiste haber dicho algo sobre el temblor y el entrevistar y... Pero le da una riqueza especial, ¿no? Esta teoría que... Que te digo, incluso es una aportación que me parece muy interesante. No sé, Gisela, Antonio, alguna pregunta. Bueno, a mí también, aparte de que lo vi... Y pues pude darme cuenta de que sí era como documental y que estabas contando esta historia también. De muchos... No solo el sitio, sino como... Cómo conviven animales, personas y cómo se van integrando. Creo que visualmente también tiene una cosa que te atrapa y que te conduce muy... Pues también como oníricamente, como con esta... Pues parte del lago, ¿no? ¿Tú cómo pensabas que se iba a ver o cómo te imaginabas que ibas a poner estas imágenes de Xochimilco, ¿no? Como que luego, siendo un documental y abordándolo desde esta manera, pues no tan tradicional o convencional. ¿Cuál fue tu idea muy al principio y a lo mejor cómo fue igual cuando la terminaste? Sí, eso es interesante porque creo que los procesos con el texto y los procesos con la imagen fueron un poco distintos, ¿no? Y al final ya se conjugaron, por decirlo de alguna manera. Entonces, anticipábamos como motivos visuales o a partir de la investigación, también de los intereses de esta pregunta, tratar de identificar algunos motivos. Las grietas eran unas evidentes, pero había otros como los árboles o, bueno, la vegetación, concentrándonos en ciertas figuras como son el agüejote, ¿no? O el agüehuete, que además tienen como mucho carácter también simbólico y narrativo y permitían reflexionar. Otros eran como lugares. Tratar también de meter algunos testimonios, ¿no? Que eso era un reto estilístico también importante, ¿no? De pronto poner un testimonio que uno fue más casualidad. El chavo que nos lleva a la chinampa de su padre, en realidad fue nuestro guía, bueno, como a nuestro, se puede decir, coordinador de producción un día. Entonces nos estuvo llevando a firmar algunos lugares. Nos platicó sobre su interés y sobre su padre y entonces fue que decidimos ir a visitarlo. Y el señor que trabajó muy activamente en su comunidad eclesiástica, trabaja con mi familia desde hace décadas, ¿no? Entonces es como parte de la familia. Y en ese sentido, pues fue cosas que estaban presentes que nos permitían acercarnos a esta realidad. Y visualmente siempre hubo una intención, por un lado, del soporte, de aportar, sí, no solo ese carácter de la memoria que hablábamos en la proyección de la cinética cuando nos preguntaban por qué en 16 y decía, pues sí, hay una cosa de preservar estas imágenes de este momento en un soporte que puede durar más, ¿no? Y se van a donar los rollos, el chiste es que se vayan a, se van a abrir esos materiales para que cualquier persona pueda utilizarlos, lo que sea. Sin fines comerciales, claro. Y después, lo que también nos interesaba mucho, o me interesaba ya más personalmente, era como arrebatarle un... Como es paradójico, ¿no? Pero sí arrebatarle esa historicidad a las imágenes, como esa localidad específica de un tiempo. Aunque sí se hace referencia al 2017. Pero sí fue interesante. Luego fue interesante en la reescritura, por ejemplo, cuando ya teníamos esos bloques, volver a montar la película. Porque ya había una versión de la película en donde todas esas partes estaban revueltas. No necesariamente los capítulos estaban tan marcados, las interviertas no estaban ahí. Estos subcapítulos, por cierto, entre capítulos. Y al final se fue como moverlo todo y tratar de encontrar otra vez ese espacio, ¿no? Con la música también, que es importante decirlo. Como esa selección de músicas cercanas con personas que igual han estado trabajando en temas parecidos. Bueno, pues para mí fue de lo que más así me gustó y me sorprendió justo también la música. Creo que recalca muy bien este recorrido, ¿no? Como que realmente es el sentir esta transición en el espacio y como que el tiempo de Xochimilco. Digo, Maestro Bo, no sé si tiene una pregunta, pero a mí esto que mencionas del formato me pareció muy interesante. Porque a nosotros también nos sirvió como un poco de transición, al menos en la programación de cinética. De pasar del centenario de 16 milímetros que estábamos celebrando de alguna manera, que nos sumamos. Y tú, el programa en donde estaba, además está el otro documental, Jack Shove, también filmado en 16 milímetros. Y bueno, pues es una decisión compleja, supongo, ¿no? En un proyecto de esta magnitud, de repente yo siento que en otro formato a lo mejor no logras esta cuestión que hablaban del tono, del mood general, del tono general, del documental. Y digo, tampoco es que sea bien baratas las latas de 16, ni que sea tan sencillo andar por ahí, ¿no? Eso creo que es interesante. Sí, eso es lo que estaba pensando ahorita al escucharte. Porque el presupuesto que nos dieron tampoco era así muchísimo, ¿no? Para un proyecto de un año en donde había muchas tareas. Y pues gran parte del presupuesto, no sé, como una quinta parte o no sé, algo así, se fue a material, ¿no? En revelado. Creo que son 18 latas, o no sé. Entonces es mucho más material del que vemos en la hora, ¿no? Digo, tampoco mucho, mucho, pero sí. Y pues eso implicó, o sea, si hubiéramos filmado, grabado en digital, hubiéramos podido invertir muchas otras cosas. Pero eso implicó en estos años de reestructura que yo estuve invirtiendo cositas, ¿no? No sé, como tiempo más para el co-pionista, después para la mezcla, para cada uno de los artistas, algo por una, ¿no? Que si se la puedo pagar del dinero, en fin, musicales, digo. Y entonces, eso, eso es un aprendizaje bueno también, ahora lo volví a hacer un poco, pero es una apuesta estética y no tanto un fetiche, sino una convicción también de que, o sea, para que se den unidad, no tiene ninguna corrección de color, ¿no? El material. Entonces, como que tiene una intención fotográfica bastante precisa. Ahora sí, maestro, quita esa cara de preocupado. No, esa ya la tengo, ya se me quedó así, ya no se me quita. Sí, justamente eso es lo que me llamó la atención. Porque, sí, algo me parecía como que no veía yo corrección de color, sino más bien veía el material como muy orgánico, podemos decir. Y eso justamente me llamó la atención, la textura, ¿no? Porque la película está, los 60 minutos de metraje está como muy centrado en la textura. ¿Era algo que ya tenías planeado o lo empezaste a descubrir conforme estuviste filmando el documental? Y trabajé con una cámara, con una CP, una Cinema Pro, ¿no? Que es una cosota así, ajá. Y tenía un lente maravilloso que es un ingenio que es como 14-150. Es un zoom así maravilloso. Y estaba medio descolimado, ¿no? Entonces, de pronto empecé a ver como estos focos suaves. Y sabía más o menos en dónde, pero pues es muy difícil controlar. Y se convirtió en parte, o sea, como después de la primera vez que revelamos que además tenía el magazine como un seguro suelto, entonces se filtró la luz. Eso se ve muy claramente en las secuencias del Niñopa, donde se ven líneas de luz que entran. Y fue, pues ahora sí que abrazar esas características del equipo y de la tecnología con la que estábamos trabajando, ¿no? Particularmente ese lente, pues sí, era como muy difícil conseguirlo y no había tenido que tener para pensar en alternativas, ese equipo de libero. Digo, hay una 4-6, ¿no? Con una tica hermosa, pero también tenía como toda una, pues eso, una intención. Es una cámara que yo tenía y que además me daba mucha libertad, ¿no? No es una cámara que yo sin tanto, pues no lo usan los estudiantes, de hecho. Es una cámara que está en desuso y sí, eso me daba flexibilidad en cuanto a rodajes, retakes y otras cosas también. Pero bueno, o sea, sí, decidir no corregir la imagen, por ejemplo, más allá de que lo podíamos anticipar, ya que la teníamos y decidir no corregirla o decidir dejar las veladuras y las filtraciones de luz. Me parece que responde a esta. Sí, lo dijiste bien como subrayar o resaltar la textura, que la textura sea un motivo narrativo. Porque además la voz es densa, ¿no? Entonces hay como muchas referencias, muchas referencias. Incluso se quitaron bastantes, sobre todo en el epílogo, que es toda esta parte de la memoria y que pasa por Acapulco. Y bueno, valdría decir, ¿no? Los materiales que no son en 16, que no filmamos nosotros, son creo que tres diferentes. Uno, en los títulos hay una serie de acercamientos a fotografías de 120, que saqué también en los rodajes, ¿no? Entonces son como es, otra vez, el grano grano de la foto de 120. Y eso se usa para los títulos. Están los materiales del archivo memoria de la Cineteca, que son algunos de Xochimilco, y un grabado de Casimiro Castro, ¿no? Y de estos materiales, el último, que es el del epílogo, y que además escucharlo ahora en la Cineteca fue incluso como algo emocional, es un material que tiene como una doble exposición. Es un material casero de Super 8, yo creo, o de 8. Y es una doble exposición que mezcla como varios viajes, varias escenas de casa, pero prominentemente se identifica a Acapulco, ¿no? Toda la primera mitad, y después Xochimilco. Entonces, esa fue una última fuga, por decirlo de alguna manera, también la rotina. Pero bueno, decir que esos materiales están muy bonitos, y también complementan esta parte de la textura. Desde otro lugar, ¿no? Más de... También me llama la atención como el uso del encuadre, porque no sé si tu cámara sea Super 16, esté convertida, porque de pronto tenemos como esta imagen más panorámica, de pronto tenemos dos imágenes, esta donde están los cinelos, que están las dos imágenes, de pronto hay como imágenes que supongo es el material del que nos estás platicando ahora mismo, es que es un poco más cuadrado. Y eso me llama la atención porque justamente yo creo que es parte como de tu estilo, de tu trabajo a la hora de hablar, por ejemplo, de los documentales transmedia que has hecho, que tienen como diversas fuentes. ¿Cómo abordas esta cuestión del encuadre en particular en este proyecto, que es como, entre comillas, más convencional que los documentales transmedia, los que has hecho? Y digo entre comillas convencional porque sí tiene como muchos elementos, incluso de lo transmedia que has trabajado, ¿no? ¿Cómo abordas esta cuestión del encuadre? Está chida la pregunta porque me hace pensar en muchas cosas y creo que particularmente en esta película sí se convirtió, y esa secuencia de los chineros, que es igual de la fiesta del 2 de febrero, creo que hace evidente que el encuadre siempre está en fuga, ¿no? O sea, como que el encuadre, más que encerrar, el encuadre como que anuncia todo lo que está afuera del encuadre. O todo lo que se podría desbordar del encuadre. En otras palabras, el encuadre siempre nos está invitando al siguiente encuadre, por decirlo de alguna manera, ¿no? O a lo que está un poquito más allá, lo que viene, lo que precede, lo que se escapa, lo que está entre tomas. Y eso es lo que esta película específicamente explora ya en el texto incluso, ¿no? Pero podría decir que eso está presente, pues sí, en otras cosas que he hecho, como esta búsqueda por romper ese marco de la imagen. O sea, ¿cómo podemos romper los marcos de representación? Porque al final el encuadre es justo eso, ¿no? Y me acuerdo el sentimiento de ver el material revelado con una filtración de luz al inicio, y decir, ¡ay no, qué horror! Ya valió la película, ¿no? Dos latas a la basura. Y después convertir eso en otra cosa, creo que es un ejemplo de cómo la misma imagen se va desdoblando, o permite lo que aparentemente es una imagen cerrada, nuevas lecturas. Y esa secuencia es creo que uno de los ejemplos más claros, cuando se divide y fue un diálogo con el protagonista. O sea, como yo tenía estudiado que fueran superposiciones también para ocultar la veladura, de alguna manera, ¿no? Para disfrazarla. Y dice, no hay que separarla. Y al final incluso la misma veladura creo que le aporta o ejemplifica esa grieta, esa grieta que se está abriendo en la película por la luz. Y además, yo creo, perdón, yo creo que es como referencia a Faroqui, ¿no? Que citas al principio, y bueno, ha sido como fuente de inspiración, yo creo que es un trabajo que saca, digamos, las imágenes del encuadre convencional, ¿no? Que tiene varias piezas así. Y además también me llama la atención que citas a Chris Marker, ¿no? Al principio. ¿Cuáles serían como otras inspiraciones que tienes? Ah, en particular para este trabajo. Creo que sí está el espíritu de Faroqui, el espíritu de Marker ahí, viéndonos muy metafísicos. ¿Qué otras referencias tenías en mente cuando estabas redactando, cuando estabas montando el trabajo? Sí, creo que las primeras referencias que vendrían como fílmicas serían esas dos, y las otras vendrían más como de la fotografía o de como el ensayo mexicanista, por decirle de alguna manera, la tradición del ensayo sobre México, pues, y la pintura también del paisaje del Valle de México, y en cuanto a la pintura y la fotografía, específicamente en Xochimilco, ¿no? Incluso en el caso de la herencia cinematográfica, pensaría yo no nada más en las secuencias fílmicas icónicas de Xochimilco, sino también en las fotografías fijas de esas filmaciones. ¿Cómo está este congelar el espacio de Xochimilco también en un ideal? Eso se buscaba desdibujar. Creo que la primera secuencia de la película apela mucho a ese desdibujamiento del Xochimilco romantizado, y lo sitúa más en este lugar indeterminado como del sueño, pero no de un sueño idealizado, sino del sueño que disloca al cuerpo, ¿no? O sea, como que cuando empiezan no sabes bien dónde estás, o pase dónde vas, así. Y sí, como que creo que por ahí, digo, películas sí hice una pequeña investigación sobre películas o proyectos que se habían hecho en Xochimilco, algunos que estaban activos, pero ya como influencias muy directas, aquí sí la misma voz está hablando con Marker y con Paroki directamente, ¿no? O sea, les está hablando a ellos, y a ustedes, Paroki desea esto, Marker desea esto, y cómo nosotros nos posicionamos en ese diálogo, porque también hay por ahí, bueno, por supuesto, Gámez, ¿no? O sea, se cita Gámez, se usan como los detratos de estas señoras de Xochimilco con palabras de la fórmula secreta. Entonces, que bueno, también sería así. Carrujo, porque hay un, o sea, no solo es el ensayo, también la poesía, ¿no? Sobre el Valle de México y sobre México. Porque hay como esos comentarios a los modernistas y a todo ese ideal de, también no solo de nación, sino de intelectualidad que surgió por la influencia europea a principios del siglo XX. Entonces, es un pensamiento crítico al respecto de eso también. Y esto se da mucho en diálogo con el escritor, con el co-guionista, que él es más escritor, poeta, traductor, etc. Entonces, trabajamos esta parte siempre en diálogo. Yo me quiero regresar un poquito a esto que estaban hablando de la veladura y todas estas cosas que le añaden una capa extra y que tú no esperabas, que es parte de lo que hemos venido hablando aquí, hasta la nausea, de la serendipia del cine experimental, de cómo entré en juego un montón de veces esto de que, incluso en la mesa de edición, que a Gisela nos contará, seguramente le ha pasado. O sea, no solo en el proceso fílmico, que bueno, ahí juega muchísimo, ¿no? Todo el proceso. No sé si lo revelaste en laboratorio o consumiste algún otro tipo de proceso, pero aún así, entra en juego siempre porque hay accidentes felices, ¿no? Que pasan. Y en este caso, bueno, me parece que esta decisión de hacerlo en el 16 para darle esta estética y además, bueno, revelarlo y que sucedan estas cosas, la propia cámara que entra en juego con su veladura, lo que sea, siempre suma, ¿no? De repente a lo mejor que otro tipo de cine no se permite en este tipo de situaciones. Eso me parece que es una cosa maravillosa porque lo que podía parecer para un cineasta, me gustó lo que dijiste, nosotros siempre decimos tradicional, pero esa palabra de convencional suena mejor. Para un cineasta convencional, no, hombre, ya se estaría jalando de los pelos y seguramente hubiera tirado a la basura esos dos rollos. Pero tú le diste la vuelta y dijiste, no, bueno, pensándolo bien, esto suma, no resta. Y se agradece. Y eso me parece maravilloso y quiero insistir mucho en esto porque, bueno, de esto se trata el podcast, justamente del cine experimental. Tiene un montón de herramientas de las cuales echar mano que siempre sumarán y eso es fantástico por ahí que nos esté escuchando por ahí afuera. no tire sus rollos rayados, mal revelados, no siempre servirán, ¿no? O sea, incluso te digo, en la mesa de edición de repente, pues, por accidente le picas una tecla y, ¡ay, pum, vale! Aparece un efecto. ¡Ay, güey! Creo que quedó mejor de lo que estabas imaginando, ¿no? Entonces, bueno, nada más para... Sí, ¿no? Y, bueno, de hecho, para mí tiene que ver también con una suerte de posicionamiento o con una autonomía en la práctica, ¿no? Y una búsqueda de libertad porque es muy curioso ver los reportes de revelado, ¿no? Porque sí, se reveló en laboratorio así, superindustrial y entonces los reportes de revelado en este y en otros proyectos, ¿no? Que son superexperimentales pues siempre son así, ¿no? Pues fugas de luz o superposiciones o, en fin, problemas de foco que a veces sí son intencionales. Entonces, creo que esta posibilidad de darle la vuelta a las imágenes también habla de una economía, ¿no? De las imágenes o no nada más de las imágenes sino de la producción. Es curioso porque me acaba de volver a pasar en la película que estoy haciendo ahorita algo diferente pero en un amanecer en Cuba o sea, como una toma que nunca hubiera poder hacer para esta película y mi cámara de Super 8 así, la más confiable empezó como a trabarse, ¿no? Nunca había pasado y fue justo solo en las tomas del amanecer y después empezó a correr bien yo digo que fue en la ICTB, ¿no? Que como de filmar unas cosas y yo digo que el fantasma de Vir igual bien estaba jugando con mi cámara porque de verdad fue muy, muy curioso muy raro y pues ya que lo revelamos y vi que sí, efectivamente como que está vibrando la cámara como que no se se desajustó por unos instantes pues tuvimos que buscar un efecto en la edición que sirviera el propósito, ¿no? Entonces, como bajarle la velocidad muchísimo a la imagen y resaltar esos como barridos que se van haciendo en cada salto de cuadros, ¿no? Entonces, tratar de darle la vuelta a las circunstancias o también trabajar desde la adaptación y la flexibilidad creo que sí podría describir casi todo lo que hago o el cine experimental tiene mucho de ello pues no está invención de la nada ¿se compone con lo que se tiene o no, Gisela? Sí, pues justo pensando en que puede ser algo de raíz como grabándose o siendo ya en parte de la edición a veces como cineastas pues no sabemos cómo lidiar con eso, ¿no? o sea, como con este error algunos ya como nos contabas lo abrazábamos pero tú tú que por ejemplo también estabas trabajando con otras personas era como que un club o ahora que dices que fuiste a Cuba emocionalmente o así en esta parte como creativa ¿cómo lidias con esto? con estas como sorpresas o con estos errores o sea, tú desde el principio como que lo tomas como ¡ay, qué bueno! o ¿cómo ha sido este proceso también, no? de cómo como nos contabas un poco pero a lo mejor pues cuéntanos más a fondo ya en cómo te sientes, ¿no? porque ahorita hablábamos también de la edición y pues a mí me frustra a veces un montón y estoy así de mala pero ¿cómo es ese proceso más emocional a la hora de de hacer tus estos ejercicios? que los aceptas al final, ¿no? pero que ¿cómo llegas y cómo recorres este bueno, qué sentimientos puedes atravesar como cineasta, ¿no? creo que esa pregunta así como y además como las sierras atraviesa la práctica de todas, ¿no? porque como que es inevitable sentir pequeños temblores así como afectivos cada vez que suceden estas cosas para bien o para mal como que siempre uno se sacude de alguna manera y sí en este caso cuando se veló pues sí yo estaba muy triste algunas cosas del amanecer las volvimos a hacer ¿no? o sea como un par de cosas del amanecer sí regresé a hacerlas otras ya asumimos que se quedaban pero a veces me quita el sueño ¿no? o sea sí termino adaptándome pero paso cinco noches así de ¡ay! qué tonto ¿no? así no sirvo para nada y después pues también como una estrategia de supervivencia termino para superar ese sentimiento y tratar de convertirlo en algo más activo que destructivo y creo que esas frustraciones o esos obstáculos en lo emocional es quizás en el territorio donde como que más dificultades por lo menos en mi caso encontrar ¿no? digamos lo técnico siempre se resuelve ¿no? lo narrativo siempre se puede resolver pero lo emocional y que tiene que ver con lo mental y con la actitud y con la disposición con la energía que tenemos para dedicarle a los proyectos me parece que es lo más complejo de manejar en general y cuando suceden estos errores pues hay que aprender también de lo que esos errores nos dan pero también de lo que no queremos tener de esos errores otra vez ¿no? sin preocuparme de absolutamente nada porque a veces si se puede ir la idea de una película o sea si somos demasiado descuidados y tenemos una imagen así como clara de donde queremos se nos puede escapar la película me ha sucedido ¿no? también un par de proyectos no necesariamente el error pero como ciertas prácticas que no estuvieron bien cuidadas se van de las manos ¿no? ahora algo que se me olvidó también de tu pregunta es como la de más gente ¿no? y para mí ahí sí hay como una me ha pasado dos o tres veces en mi vida tampoco muy como porque no es mi personalidad sino muy explosivo pero que mi tono como al dirigirme a alguien del equipo no me ha dejado tranquilo ¿no? pero sí creo que en general un trabajo muy horizontal y como muy cercano y muy abierto de estos procesos me ha ayudado también a construir relaciones afectivas con el equipo ¿no? como de confianza también de responsabilidad y eso eso viene desde las emociones yo como lidia uno con las emociones porque también podría yo digo hay gente que lo hace ¿no? echarle la culpa a alguien más de lo que pasó y así leemos a aquellas sacarlo de mi cuerpo y pasarlo a otro ¿no? pero pero en mi caso me gusta pues sí la apertura y tratar de trabajar este proyecto siendo apoyado por Libero también convocó en cámaras sobre todo ¿no? como asistentes de fotos diferentes en muchos de los llamados y entonces muchas personas eran la tercera vez que había hecho esto ¿no? o sea les había yo un taller y luego quizás habían hecho un ejercicio algunos ni siquiera habían tomado en el taller ¿no? y entonces era una forma también de aprender o de construir comunidades de la pues sí compartencia de estos conocimientos en la producción ¿no? y que con la certeza también de que las imágenes iban a estar ahí ¿no? porque hay como un trabajo y un oficio y lo que sea pero sin el temor porque eso sí ¿no? o sea un primer asistente director en un esquema de producción convencional que nunca ha tomado un nunca ha usado un changing back ¿no? este pues pues sería impensable ¿no? esa apertura también le parece importante a nivel de construcción de confianza con la gente que trabaja en el caso de Cuba pues pues solo ¿no? entonces ahí sí fue en regresar y bueno ya sabía porque suena ¿no? o sea uno reconoce el sonido de sus máquinas y estaba sonando raro y de pronto dejó de sonar a la mitad de ese rollo o en la última parte de ese entonces pues sí saber anticipar porque también es eso uno que trabaja con una técnica ya por por muchos años dice no sé lo que pasó pero puedo saber que algo va a estar raro con ese rollo o sea cuando lo reveles sé que sé que va a pasar porque no no estaba sonando ¿no? y eso eso también creo que creo que es bueno entonces ya piensas a pensar sin ver las sonaciones como la subrección del arte y lo que pueda suceder pero ahora ahora que mencionas la Ibero pues tu trabajo o esa otra esa otra personalidad del del doctor Pablito y 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 como como la 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 cuestión académica pues bueno ha sido como como uno de tus o sea dentro de tu carrera ha sido como súper súper importante y de pronto está como este este cliché que muchos profes dicen es que yo también aprendo de ustedes que es cierto ¿no? cuando daba clases pues aprendía un montón de mis alumnos ¿no? como 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 fue esto y ya nos platicaste un poquito pero pero que que te inspira o o o como como trabajas esa parte ¿no? como que que te da la docencia que puede aportar la docencia a tus proyectos estuviste en Amsterdam en una residencia también con una cuestión como 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 académica ¿qué te aporta toda esta la docencia el trato con con los estudiantes a tus proyectos yo creo que es algo importante no me dejarás mentir no sin duda alguna ya que mencionas lo de Amsterdam puedo tomarlo como punto de partida porque justo el proyecto se articuló alrededor de una idea que he desarrollado desde hace varios años que es la pedagogía excéntrica y no es otra cosa que una pedagogía académica para las artes entonces mi pensamiento pedagógico no lo llamaría quizás académico pero mi práctica pedagógica está asociada primero con una reflexión crítica sobre mi propia práctica artística porque las clases que doy tienen que ver con documental con fotografía en fin entonces estoy compartiendo y socializando documentos de trabajo proyectos entre muchas otras cosas y eso me hace revisar también mi propio trabajo y tratar de sistematizarlo y darle orden casi todo lo que he publicado en términos académicos en realidad esas cosas son de metodologías de creación no son como teorías no es análisis de películas yo soy absolutamente incompetente para realizar películas mis alumnos si entregan todos sacan 10 así puede ser como me cuesta mucho trabajo juzgar el trabajo pero puedo adentrarme en los procesos y en ese sentido desde el inicio para mí la práctica artística ha sido inseparable de la práctica pedagógica empezabas diciendo como esta otra personalidad pero para mí es como lo mismo es parte de lo mismo es decir mi creación se nutre de mi docencia y viceversa no solo por los encuentros con estudiantes sino también porque es un modo de estar expresando o revisando constantemente las ideas poniéndolas a prueba con generaciones cada vez más lejanas a uno eso es importante también cada año uno está más lejos de esa generación y eso implica retos en términos cognitivos en términos emocionales en términos de comunicación que para mí son muy estimulantes además de que ambas cosas y eso lo decidí en algún punto ya no me importa decir si me preguntan qué hago pues sí soy profesor y soy artista porque sí creo que tanto la educación como el arte en general y en específico quizás la imagen en movimiento el sonido el cine experimental también como la práctica radical tienen un papel fundamental en la reimaginación del mundo de los horizontes de lo posible y desde plantear otras formas de imaginar el estar juntos en este mundo agonizante me parece que tenemos mucha capacidad de por lo menos reinstalar la esperanza constantemente como la energía es decir no hay que perder la energía por lo menos de seguir adelante hay que salir y marchar hay que salir y compartir hay que salir y organizarnos como hay muchas escalas también de posicionamiento no necesariamente un altruismo de gila frontal sino puede ser algo más incluso discreto y para mí de alguna manera el trabajo de docencia más allá de lo que me da a mí y mi crecimiento personal a partir del diálogo con los estudiantes es pues es es eso como un una práctica política tanto el arte como es que a ver no puedo dedicarme como a la creación sin socializar lo que hago hace poco me invitaron a dar una clase como para una maestría sino más hacer una sesión y la maestra me dice ay no de verdad muchísimas gracias por tu generosidad porque pues es bien difícil luego que la gente venga no sé qué como que mi respuesta inmediata es un poco de pote pronto pues cómo no ser generoso si estoy vivo y me quedé pensando así como si estoy produciendo es porque estoy en un sitio de privilegio tengo un doctorado que probablemente si he estado privilegiando y eso me implica también como socializar un montón de cosas o sea como no es como que yo estoy acumulando cosas sino la idea es siempre construir en que creo que ese componente de la educación habla también de de una dimensión política en la práctica artística o sea de de socializar de abrir procesos de compartir conocimientos que creo que es muy del cine experimental y por eso tiene comunidades de base tan fuertes que le dan que le dan sentido que son el motor porque tampoco es que los fondos sean multimillonarios más allá de que las escalas de producción sean menores si no fuera por esa apertura y esa formación que no tiene que ser nuevamente en las instituciones académicas por eso me pienso más como docente que como pedagogo que como académico en ese sentido qué suertudos los alumnos de la Ibero de tener este tremendo profesor cuando el mundo se ponga en contra mía Pablo te quiero de mi lado por favor no pues sí de repente puede suceder nunca sabes pero bueno qué maravilloso digo la verdad es que sí honestamente eres un tipo generoso nos has colaborado con el festival en múltiples ocasiones de múltiples formas y pues la verdad nos hace muy felices que estés de nuestro lado que estés acá compartiendo con nosotros insisto que suerte los cuates del Ibero ya inventaremos algo estamos ahí el maestro Bundt y yo desde hace tiempo elucubrando algo porque hace falta este espacio justo de yo sé que el maestro Bundt extraño por más que dio clases 50 años extraña esa parte de la docencia a mí como que no termina de me gusta dar talleres dar clases no sé he tenido muy malas experiencias dando clases así porque ir dando talleres es distinto porque la gente se apunta porque le interesa cuando cuando haces una clase pues digo no sé el 10 20% de la gente que está ahí a veces es la que le interesa lo que estás hablando lo que tú pero bueno esa es mi experiencia pero ahí estaremos platicando contigo porque si nos hace falta algunos algunos toques porque insisto que siento que también deberíamos aspirar a tener un centro donde aprender esto a nivel no masivo pero de una manera que sea más al alcance ¿no? en general las actividades de ultracinema son pues gratuitas o sea obviamente no nunca hemos pretendido ningún tipo de lucro el único que cobra insisto en este podcast es el nuestro boom y eso ya está lo tuvimos que firmar exacto o sea fue en el contrato inicial yo no puedo renunciar a mi vida para la ciega y ustedes háganle como quieran pero yo soy el único que va a cenar todos los días merluza con croissant ¿no? entonces y caviar caviarcito o no sé qué más que otra excentricidad en el nuestro boom pero bueno ya por estar aquí cotorreando el maestro boom y esa fue la idea pero bueno ahorita me acuerdo no sé Gisela ¿quieres algo más Antonio? en lo que me acuerdo de que iba todo mi choro venga que el tiempo al aire es oro no pues creo que yo como perteneciendo a estas nuevas generaciones un poco ya no tanto sí se agradece mucho tener esto pues ahora que te escucho que cuentas como que como lidias como se trabaja como haces tú o llevas haciendo en esta trayectoria tus nuevas sesiones estas también ¿no? como que ha cambiado mucho mi perspectiva y como yo pues siento que se puede hacer ¿no? el cine experimental ya como como motivándome y viendo que si hay estos ejemplos y los puedo tener en un podcast y puedo estar como cerca de esos a mí eso me va a ser una gran oportunidad haber participado y que también sea mi primer podcast con esta personalidad del cine y creo que eso para lo que nos has dicho y espero que haya nuevas generaciones escuchándonos lo vamos a tomar muchísimo en cuenta y es lo que también hace falta ¿no? estas generaciones que están un poquito atrás pues que digan a ver pues vamos a echarle la mano un poco a estos compas para que lo hagan lo hagan y se atrevan y se siga haciendo ¿no? porque luego de repente como que empieza a estancarse y empieza como a quedarse en las que ya no hay nuevas generaciones ¿no? yo ahora como que también que está Camila en el podcast en Ultracinema me da como un ¿sabes? así de qué bueno que se sigue haciendo y por todos lados ¿no? no solo en México pero creo que sí ha sido pues para mí un placer como que tener y escucharlo directamente de Pablo qué chido Gisela yo creo que además espacios como este mismo podcast creo que son fundamentales ¿no? como cuántas voces no ha renomido y como bien dices yo por ejemplo ¿no? o sea he visto que en este podcast ha estado Carolina que estudió en la Ibero conmigo ¿no? o sea como que han pasado muchas generaciones arriba abajo de mí por el podcast y creo que es un ejemplo perfecto de esta conexión intergeneracional que se está dando y está padre ahora que desea toda Camila pensar en esa fuerza latinoamericana ¿no? a mí me estimula mucho el espacio de a ver yo siempre dije que yo trabajé en una universidad porque mi trabajo es leer vivir ¿no? como preguntarme platicar al respecto tengo buenas relaciones también ¿no? este pero pero más allá más allá de eso creo que lo que o sea lo que sí es que este poder pensar críticamente está muy en la tradición del cine latinoamericano y es algo que espacios como esto resaltan constantemente ¿no? o permiten cultivar ese pensamiento alrededor de alguna práctica y creo que es lo que nos permite siempre ir ir más allá y pensar en la en la docencia eso pues sí a veces más informal más no tiene que ser como en estos espacios súper rígidos de la academia esto de alguna manera puede ser un instrumento de formación puede ser un instrumento totalmente digo no lo planteamos como tal pero creo que incluso para nosotros que ya somos de otra generación a veces Antonio y yo platicamos fuera del podcast ya al carajo ya que se vayan al diablo sin experimentar no sirve para nada no sirve ni para que podamos comprarle croquetas de las caras a nuestros a nuestros hijos y luego tenemos un podcast con alguien que viene y nos llena de ideas o sea joven que nos llena de ideas y dices no manches o sea si vale la pena o sea fuera de cotorreo así como que no sigamos sigamos con esto y justo esto de lo latinoamericano lo vimos lo vimos en el en el encuentro latinoamericano de la casera matórico huérfano lo vimos en la tertulia latinoamericana que de alguna manera bueno no es por darnos cebollazos pero si hemos entendido que la conexión está ahí o sea tenemos que tender esos lazos hacia el sur fuertísimos tenemos de nuestro lado también lo quiero de mi lado cuando me da juicio final a Gustavo Galupo que es así también o sea de tu nivel estaría bueno juntarlos un tet a tet con Gustavo Galupo y Pablo Martínez ahora que estamos planeando porque no nos dio tiempo de hacer ningún conversatorio durante ultracinema la verdad estábamos yo no lo conozco pero mira esa será un buen pretexto para juntarlos ¿cómo ves Antonio? enseguida como un encuentro de colosos Godzilla contra King Kong de ese nivel ¿no? más o menos ¿cómo así? no no es que están o sea están gruesos los dos la neta masterclass sí Simón vamos a vamos a si quieren saber yo hace tres días hablando de emociones yo les digo a mi compañera así como en crisis total de ansiedad absoluta de que no sirvo para nada cálmate cálmate no de verdad no no de estar llorando un día no no para nada entonces no al contrario Pablo no la neta es que hemos aprendido muchísimo de no solo de ti como persona sino de tu trabajo digo ya viste o sea que simplemente esta ha sido una pequeña masterclass te vamos a juntar ahí con Gustavo para que nos den una mega masterclass creo que estaría fantástico pero no bueno yo entiendo te entiendo yo ahorita estoy ya justo esto me está ayudando a salir de la depresión post-umpra cinema siempre te queda se queda esa sensación de chale pude haber hecho más y es que tiene es que más tiene mucho poder con lo que preguntaba Gisela hace rato porque en el proceso creativo y también en el proceso de gestión que estaba involucrado procesos de gestión uno se enfrenta a cuestiones que de verdad como que le toman mucha energía y emoción y como que uno se drena constantemente entonces es algo que está ahí siempre pero por eso para mí ultracinema es un referente de lo que es ideal en términos de construcción también de comunidad a nivel del arte las ediciones en las que he participado presencialmente como esa sensación o ese sentimiento de comunidad y que es un grupo pequeño que va para todos lados y que hay un diálogo directo y que no están como todas estas fachadas o muros que se abren luego en los grandes circuitos me parece que ese regreso a lo comunitario y más entrañable es fundamental para reconstruir hubiera sido Tijuana hubiera sido Tijuana pero bueno pues en fin nos vamos cerrando les parece vamos la verdad es que da mucho tenemos muchas cosas más que platicar pero vamos a dejarlo aquí para tener un pretexto que nunca nunca falta el pretexto para platicar con Pablo por supuesto siempre es un placer entonces tenemos una tradición que retomaremos en este momento de cerrar con un pensamiento positivo para que nos llenemos de ese positivismo que de repente nos hace falta y a mí en particular escucharte Pablo la verdad me hace sentir bien porque si te digo si me pegó fuerte particularmente en esta edición hasta que me bajaron las defensas creo que me quiere dar gripa o algo porque como si es un desgaste y bueno estabas en el Ross que si lo rende que si la cineteca se puso loca que si no sé qué y de repente pum vale ya se acaba y que onda y ahora que hago con mi vida no no hubo podcast entonces la segunda partada entonces bueno yo ya te quería invitar Pablo el lunes ya estamos en el podcast y tú no espérate déjame calma como una manera de salir sí pues pero bueno empezamos por el maestro Bunt te parece pues pues nada más agradecerte Pablo en efecto porque si es un gusto conversar contigo sigo sigo con el con el dedo en el renglón de que puedas apoyarme en mi tesis doctoral porque si me resumina mucho esta cuestión de la academia antiacadémica y todas las alternativas pedagógicas y metodológicas que me han sacado canas verdes y me han hecho arrancarme los cabellos por eso estoy así no es por otra cosa tú sobre sobre específicamente tu tu proyecto me parece pues bien bien interesante el hecho de que sea me me llama bueno como como alguien que me gusta muchísimo la cuestión visual la cuestión de las texturas la materialidad obviamente el 16 milímetros me parece que que en esta ocasión lograste un trabajo atemporal entonces no importa si lo vemos hoy si lo vemos en 20 años esa yo creo que esa calidad de imagen lo hace justamente atemporal y pues nada agradecer también la terapia porque yo pensé que yo era el único que me sentía así como de que no no ya no voy a hacer nada ya voy a tirar la toalla entonces pues si este es un podcast terapéutico también y muchas gracias y bienvenida Gisela y pues sería un gusto que estés aquí en la en la emisión de nada es original y obviamente gracias a mucha y que bueno que ya está saliendo de la depre post ultra cinema que si me ha tocado me ha tocado vivirla en carne propia pues nada más muchas gracias buenísimo Antonio gracias gracias a ti por seguirme en la corriente y pues bueno por esta por esta no todavía no es la nueva temporada del podcast pero bueno acá seguiremos Gisela bienvenida muchas muchas gracias no hombre pues que honor acompañar acompañar los jovenazos un placer con los grandes ultra cinema en esta plática que he aprendido un montón de los tres y no solo como decíamos de cine experimental he estado muy amena muy cercana y terapéutica como dice Fon y pues de aquí nos vemos cada semana por el podcast gracias por la bienvenida buenísimo Gisela y pues cerramos contigo querido Pablo bueno pues agradecer a la cinema por supuesto Gisela mecha y Pug es un gusto verles y escucharles y pues dejar quizás con un pensamiento dos pensamientos ¿no? el arte sí puede ayudar como a imaginar otros modos de habitar el mundo yo sí lo creo también la educación la proyección de mundos posibles y de ahí ir a habitarlos y que pues si nada es original que me dejé preocuparnos entonces ¿no? y para que deprimirnos totalmente totalmente eso es justo el la idea de este podcast que se nos quite esa presión de la originalidad y mejor pensar en la autenticidad gracias Pablo por ser auténtico siempre y por compartimos tu trabajo y bueno aquí andamos para ver que se nos ocurre más bien ya se nos ocurrió ya te lo contaremos y pues nada les agradecemos muchísimo que hayan escuchado esta nueva edición de el podcast nada es original el podcast más pirata de las redes y los esperamos la próxima la próxima semana con con más sorpresas regalos y trucos de magia de parte de nuestro mundo bueno nos vemos nos escuchamos más bien adiós bye bye ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacoffee.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas you blocked me on facebook and now you're going to die estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por camila perales claire cannon antonio bun y michael ramos araizaga nada es original es una producción del festival ultracinema un proyecto un proyecto un proyecto de la